Pásale, güerito, ¿qué te damos? Tenemos cubana, suiza, italiana, la yuri, la yuri. Y me das una... una torta de jamón. Una torta de jamón, claro que sí. Con su aguacatito. Sale torta de jamón. Todos tenemos algo del Chavo del Ocho. Las series, original y animada remasterizadas en Blim. Si ya eres cliente de Internet residencial de Grupo TV Cable, contrata a Blim a un precio preferencial de 7,22 al mes. Baja la app y disfruta Blim en todos tus dispositivos con Internet. Blim es mejor en Grupo TV Cable.